Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 29 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a TCN The Coalition es una de las alianzas más fuertes hablando en términos de defensa porque tienen muchísimos whales entonces sabíamos que iba a ser una guerra difícil y vaya que lo fue chavos bueno tenemos en la primera sección la línea número 6 nos vamos a enfrentar a Kingpin active la pre lucha de magneto blanco porque pues ustedes saben que Kingpin se quita las desventajas y pues en este nuevo de agresión de furia puede ser un problema sobre todo si tiene bastantes furias activas recuerden que cada furia le aumenta más o menos 200% de daño entonces dos furias son suficientes para poder matarte de un combo y entonces tenía que tener muchísimo cuidado por eso es que me mandaron con magneto blanco para ponerle la pre lucha y matarlo con warlock warlock tiene muy buen muy buena defensa tiene buen daño entonces fue muy fácil la pelea me la pasé regalada afortunadamente y bueno esa fue mi única pelea en la sección 1 chavos ahora si pasemos a la sección 2 en este punto íbamos perdiendo la guerra chavos comenzamos ganando pero cometimos muchísimos errores en el grupo 3 morimos más veces de las que debíamos haber muerto y estábamos perdiendo chavos íbamos perdiendo 4 a 5 en este punto entonces me estaba yo despertando ya me había lavado la carita y todo entonces me tocaba moverme porque tenía que liberar a mi compañero el lee para que bajara al modok que le tocaba a él entonces en esta pelea contra contra manthing me tocaba bajarme lo con quake entonces mi estilo de pelea fue diferente fue eludir y parada eludir y parada no quería activar destreza porque pues en este nodo tiene poder a raudales no me quise arriesgar en ningún momento porque como les digo la guerra se iba perdiendo en este punto entonces no podía arriesgar nada y bueno ahora al contrario de la pelea anterior contra este darkhawk chavos me tocaba darle con quake también pero el estilo era todo lo contrario eludir y eludir entonces aquí no me pueden tocar ni siquiera en defensa porque el enemigo carga poder cada que tú bloqueas un ataque entonces a lo contrario de la pelea anterior pues que tenía que bloquear ataques en esta no me debo dejar que me golpeen en defensa ni siquiera ok entonces me salió muy bien esta pelea chavos y la siguiente pelea amigos si así es se los digo de una vez la primera muerte que doy en esta guerra me tocaba darle con quake a este mojo lo vamos a dejar en velocidad normal porque primera vez en la vida que me sucede esto chavos no me estoy excusando de una vez lo digo pero la peleé perfecto esta fue una pelea perfecta se siente raro ver una pelea de quake en la velocidad normal pero si se fijaron bien el primer prompt los dos primeros prompts que salieron fue el de aturdir y el de eludir entonces esos son los peores prompts que le pueden dar a mojo el tercer prompt que se le activó fue el de aturdir también y vean su barra de poder amigos está a nada de conseguir la otra el quinto prompt le tocó el de eludir nuevamente amigos entonces me usó especial 1 tenía potenciador de vulnerabilidad esa es la estrategia que se hace pero me dejó de generación yo así de que no puede ser luego luego comenzando y vean vieron los siguientes dos prompts que le activaron fue los de vuelve a tu esquina los peores prompts que te pueden que te pueden dar cuando peleas contra mojo me tocaron a mi chavos es desafortunado no pude hacer absolutamente nada me morí con la pura degeneración y por el especial 1 que me terminó alcanzando en el comienzo a veces así sucede yo la verdad no sabía bueno si sabía que podía pasar pero es súper improbable o sea de tantos tokens que el mojo puede llegar a conseguir justamente los tokens que no ayudan en nada a quake son los que consiguió entonces la verdad pues ni modo no me tocó el de mantener un bloqueo ya vieron que ahí si me tocó el de bloquear un golpe tampoco me tocó y pues ni modo fue mala suerte de esa pelea chavos es la primera vez que me muero con mojo ahí por culpa de los prompts ni modo les digo peleé muy bien pero aún así eso no fue suficiente y bueno la guerra ya iba perdiéndose 4 a 6 amigos entonces nada que decir no debimos haber muerto sinceramente en los otros nodos en el sobre todo en el grupo 3 ahí ya llevábamos 4 bajas en el grupo 3 la única baja que teníamos ahorita en el grupo 1 era la mía que fue justamente ahorita contra este mojo chavos entonces la otra baja ya era del grupo 2 pero pues ya habían terminado su grupo y pues sí ahora sí que estaba yo un poco nervioso porque dije chin ya morí en esta pelea contra mojo y ahora me toca bajarme este weapon x vieron que lo intercepté cuando tenía su imparable activo entonces pero pues tenía el potenciador de vulnerabilidad todavía activo y pues ya vieron que la anterior vez que le di a este weapon x no tuve ningún problema entonces afortunadamente lo logramos arrinconar a este weapon x pero justamente perdió las cargas de rabia chavos entonces cuando perdió las cargas de rabia dije ok tengo que tener cuidado por el timer porque pues no estaba fijándome mucho en eso quería que me utilizara especial 1 el weapon x ahí pero no lo hizo y bueno le tiré gancho para aplicarle hemorragia y así cargar yo una barra de poder por si las moscas y ahora sí lo volvimos a hacer un combo de 5 y fallé esa interceptada pero afortunadamente me faltaba un golpe todavía de mi potenciador de vulnerabilidad y al final logramos bajar a ese weapon x a pesar de no haberlo jugado como pues en la anterior vez que lo jugamos muy bien y pues bueno chavos esa fue mi participación en esta guerra les digo no tuve muchas peleas desafortunadamente pues sí mi pelea contra ese mojo fue la última muerte que tuvimos así que podría decirse que prácticamente perdimos por mi baja pero ahora sí que lo discutimos entre todos y pues vieron la pelea y dijeron no pues ahora sí que no había milagro alguno que te salvara de esa pelea porque pues desgraciadamente los tokens que me sacaron me sacó el mojo fueron los peores para quake y pues no había manera alguna de poder sobrevivir no había manera de reducir el daño por la degeneración entonces sí era una baja inevitable debido a los tokens que me había aplicado les digo entonces pues ni modo no estamos tan achicopalados por así decirlo porque si recuerdan bien estábamos arriba de la mayoría de las alianzas tops por una guerra entonces no nos afecta tanto que digamos pero ahora se pone más tenso el asunto porque pues ya no estamos tan arriba de como lo estábamos en la anterior guerra en la primera semana entonces es la cuarta guerra todavía quedan ocho guerras más todavía podemos recuperarnos y pues no cometer estos mismos errores porque al final de todo el haber muerto seis veces chavos es nuestro error independientemente de que TCN lo haya hecho mejor que nosotros ellos murieron cinco veces nosotros fácilmente pudimos haber no muerto esas cuatro veces de hecho de las seis bajas la única que era inevitable era mi baja chavos entonces lástima que cometimos esos errores y pues aprender de ellos tratar de no volver a cometerlos y pues a ver para la revancha probablemente nos toquen nuevamente contra TCN en la conclusión de la temporada probablemente y pues a ver si podemos tomar la victoria en esta temporada recuerden que en la temporada pasada si los derrotamos pero en esta no se pudo chavos ni modo vamos tres a uno y pues felicidades a TCN lo hicieron mejor a pesar de que pues nosotros tuvimos menos tiempo en duración de lucha pero pues no fue suficiente chavos ni modo no volvieron a morir felicidades y pues ni modo chavos primera derrota no lo creo no me lo imaginé la verdad pero bueno chavos si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye